La gente que quieren a Buloba esta noche Maestro, la real verdad Es que usted quiere seguir por su lado Pero yo lo quiero tener más cerca Echa pa' acá, echa pa' acá Echa pa' acá Amame, amame Una vaina swing Yo no sé si van a salir peloteros O si van a salir raperos Pero van a salir con un swing Con una grasa Aquí está con nosotros esta noche El Kim Buloba ¡Familín! La gente de Barrio en la casa La gente de Barrio en la casa ¡Feliz Navidad y prócero año nuevo para cada persona que está aquí! Bendiciones Me siento súper agradecido porque están aquí Compartiendo lo que es la tarima de aquí 95 Felicidades para cada persona que está aquí Marino Bendición Ángel también Anthony Queen Rafi Tiene a San Vil en el closet Conmigo tú nunca vas a tener rosa y limón Y salvando en mi dieta pa' pa' tu repose ¡Duro! Es que yo soy la grasa La guasa La persona El final En la casa Ustedes lo que tienen Quédame mi banda Porque ya yo me monté en mi planta Es que yo soy la grasa La guasa La persona El final En la casa Ustedes lo que tienen Quédame mi banda Porque ya yo me monté en mi planta Es que yo soy la grasa Es que yo soy la grasa La guasa La persona El final En la casa Ustedes lo que tienen Quédame mi banda Porque ya yo me monté en mi planta Es que yo soy la grasa La guasa La persona El final En la casa Ustedes lo que tienen Quédame mi banda Porque ya yo me monté en mi planta Y no pues Es que te siento como Medio sofocado Desbaratao A mi veroneao Lleno de odio Loco Tú te has rebozao Será por todo lo que yo me he buscado Tu mujer Me mandó el pon En el vaso Pon Quiere que le coma el sitio Yo soy un tiguerón Mami en el colchón Hoy te voy a poner Apludirme ese chapón Chía Tengo un aceite del diablo encima Que ni yo mismo me aguanto Tú dices que tú no me ves en la discoteca Pero yo no te veo en el banco Tengo un aceite del diablo encima Que ni yo mismo me aguanto Tú dices que tú no me ves en la discoteca Pero yo no te veo en el banco La persona ya tú me conoces El que tiene a Sanville en el closet Conmigo tú nunca vas a tener roces Limón y salpate en vidia Tapa pa' tu reposa Duro Es que yo soy la grasa La guasa La persona en el final en la casa Ustedes lo que tienen Quédame mi banda Porque ya yo me monté en mi planta Es que yo soy la grasa La guasa La persona en el final en la casa Ustedes lo que tienen Quédame mi banda Porque ya yo me monté en mi planta Y no puede Yeah Pull up his family De King J la persona en la casa La grasa, la guasa, el control, el king Y tú, tú, tú No puede Y este tema Lo escribí cuando estaba En un tiempo Menesteroso Cuando nadie confiaba a mí Cuando nadie aportaba a mí Cuando todo el mundo me subestimaba Que me nacían mis dos hijos Y este tema lo vamos a un ching Claro que hay una gozadera Lo vamos a un ching a capela Y la gente que se identifica con este tema Quiere que lo escuche Y le pongan atención Porque un tema que lo escribí llorando Y le monté llorando Cuando nadie aportaba a mí Y dice así Que heavy habla mal del otro Sin tú conocerlo Sin tratarlo ni llegarle Cómo comprenderlo Cómo es su forma de ser O acércatele Escuchar las dos campanas Pa' que trate de entenderlo Todavía quedan gente Que son puras y de verdad Y los que abundan mucho más Pero de mentiras Yeah No creo en pan Y si el diablo me cierra una puerta No le paro Dios me abre una ventana Ajá A veces de odio Me rebozo Ajá Por pila de gente Que son babosos Lo pienso bien Soy peligroso Vivir con la consecuencia De una mala decisión Es muy doloroso Yo soy un ser humano Yo también me voy en una Si mi vida está mal Yo no me cojo con la tuya De Magogo Vete al paso Y dos cosas que siempre Están a los duros Son la sombra y el fracaso Ajá Yo no le caigo Atrás de la fama Ajá Yo persigo el sueño En mi cama Hay antimovimiento y drama No hay que corone primero Si en su casa fiel No hay una dama Si en ocasiones tengo sed Yo busco el agua Si una cosa no está para mí Se me va la guagua Agua Para mí difícil aceptar Que cuando una cosa no está para uno Está para dos con un paraguas Tú no sabes cómo me siento por dentro Aunque no lo crea No es lo que parezco A veces hay días que amanezco Presumiendo alegría Sabiendo que en verdad Felicidad carezco Tú no sabes cómo me siento por dentro Aunque no lo crea Son cosas muy desastrosas Pregúntame de qué tamaño Es el vacío Que lo quiero llenar hasta arriba Con tantas cosas Y nos fuimos de una vez ahí malito Y lo que se honra con este coro Todo el mundo 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 Lo que son de barrio igual que yo Que vienen de abajo del callejón Dicen Dicen Que yo no barajo lío No me decotorra Suelte el palomaje Que yo te dije Que yo soy el tigueraje Y todo el mundo Con este himno nacional Quiere el coro duro Quiere el coro duro Lo que son igual que yo de barrio Dicen Y digo, 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 digo Chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi Dicen Por el expediente delictivo mío A mí que dame banda Con los platicos de agencia Fue que sacan esta planta Pregúntale a los tigueros Ahora mismo Si hay que hacer un building en el rap A quien hay que darle la volanta Bulo va a ser de planta Y no se tranca Domingo el rap Con cualquier ficha Menos con caja blanca ¿Cuáles son los que cantan? O los que no cantan A mí que dame el cuarto Cada vez que forzo la garganta Y se me hace esto fácil Mila de la si El celular me suena Más con una central de taxi Demasiado giga De la albula Ahora son ocho Nada más le faltando Paso una liga Y digo, chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi, chi Más con la moto no villana Tienes que pagar peaje Cada vez que ven este menor Y el que no al final Como quiera me lo paga Y tengo el punto estable Sigo siendo el contable Me está yendo bien Ya no estoy maticando un cable No más que no lo piense Si lo va a hacer algo Es verdad Yo no corro a nada Por eso no me empalo Cada vez que coro No con algo Me lo guarda Gervin Casi termino Paga la baba Que apartan de Melvin Capiando para manguer anillo Después guillo Levanto un patatú Cuando me vean Esa baba de niño Haciendo pila de rotura No importa la hora Perdí la guante Rompió más rapero Que importadora La fama PSG Esta vida de artista Todos los cueros vasos No se quieren apuntar la lista Con un par de meses Yo 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 trío Y echo de todo Tigger y Parigüeyo Tan homo Que el que sé soy yo Y 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 digo, 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 chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi, chi Y como nosotros somos Rai Y nos ganamos el respeto con Rai Coronamos con Rai Y nos montamos con Rai Y nos buscamos con Rai Este tema se lo dedica a los tigres Que tienen su flow Y tienen su suagre Se llama Háganme el saludo Y se lo canta por ustedes Suéltalo, malito Yeah From Villa María City Vamos allá en el corazón Junior Gozadera Marino Mi respeto Ángel Mi respeto también Bendiciones Llegó el control Hágan el saludo Hágan el saludo Hágan el saludo Ráfaga, te quiero, manito Hágan el saludo Ráfaga, te quiero Dice Luce cámara, acción Pon atención guardia Y destilado mi estilo Me mantengo a la vanguardia Ando empapillao, laqueao Siempre sobresalgo Elegante y bonitillo Culpable de los dos cargos Responsable de aqueroso Toe de prima Me guajoro va Tu mujer no me quita Los ojos de encima Sigue roncando Dice que tú si Jace y Penny Yo le ataco en la lengua de los tenis Digo I'm so fly I'm so low And that nigga with the cheap You love to smoke Que digo I'm so fly I'm so low And that nigga with the cheap You love to smoke Dice Tú me conoces a mí Tú sabes qué es lo que es conmigo No di pareo Ni cagueo Baja la castillo No me encaquillo No saca de los bolsillos Demasiado brillo Miles mujeres Pareco ca La parando Y a mí no se me va la guagua Yo no soy Moisés Pero antes llego yo Se para las aguas Saca el paraguas Lluvia de condona El que no te cae su chaleco Entonces más vale Y demasiado burlo Va yo por ahora en grato Cada vez que salgo pa' la calle Salgo pa'l chico Me miran fijamente Pa' ver lo que tengo puesto Mírame lo mejor Saber cuidado Si te quedo a tuer Tu estilo está muriendo Tu flow pasando hambre Voy a salir por ti Te voy a poner Par de pinta de sangre No me hable de mujeres Tú Me creen que tengo un loco Tú Te siento más Tú mismo ginecólogo Son huella bubi tiendo Mira como son El almario lleno de ropa Pero no tienes la fecha Tú quieres competir Y ahí hay A nivel de ahí A mí tienen que hacerme el saludo Conmigo no Tú pesa corneta Usted no corre Ni hace ron Que tenga pie de atleta No tienen bocines No No son conocidos Como quirófano Vine a darle Ultrasonido Eres lo que aparenta Tú vives Yo vivo del alquiler Oscar de la renta Con quién es que tú cuentas Mejor no lo intentes No inventes Que Brahma nunca va a ser presidente La para tuya A mí no se me va La Huawei Yo no soy muy sé Pero antes llego Yo se paran las aguas La para tuya A mí no se me va La Huawei Yo no sé muy sé Pero antes llego La para tuya Tuya La para La para La para tuya Tuya La para La para La para tuya Tuya La para La para tuya Tuya La persona en la casa Blue Box Family De King James Señores Gracias por el respeto Y por el apoyo Que he recibido Este año 2015 Soy un talento nuevo Que he trabajado duro Y me reporto aquí en 95 Porque soy una de las emisoras Que me ha apoyado Mi carrera Bendición Respeto Ángel Marino De verdad Super agradecido con ustedes No tengo palabras Para describir Lo que siento por ustedes Y este tema fue Que nos pusieron Donde estamos ahora mismo Y quiero que lo cante Un chienga Pelante de Inu Y dice así Tú puedes hacer Lo que tú quieras Por tu lado Tú puedes tener Tu costumbo Apechao Tú puedes hacer Lo que tú quieras Por tu lado Duro Duro Tú puedes tener Tu costumbo Apechao Y mejor Tú por tu lado Yo por mi lado Y tú desacataste Y yo no habito Besar que me tenga control Agua Lo que te dé Le gana Mami Duro Que se oiga Ya tú no Coreana Ya tú no Coreana Kiss 95 La para Suelta Tú lo vas Family Lo gordito En la casa Tú puedes hacer Lo que tú quieras Por tu lado Eso a mí no me interesa Tú puedes tener Tu costumbo Apechao Pero yo no cojo Esa Duro Tú puedes hacer Lo que tú quieras Por tu lado Eso a mí no me interesa Tú puedes tener Tu costumbo Apechao Pero yo no cojo Esa Y mejor Tú por tu lado Yo por mi lado Y tú desacataste Yo desacataste Y yo no habito Esa Maduro 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 Ya tú no Coreana Ya tú no Coreana Es que tú a mí No me das nota Tú no lo notas Te apeché con otra Te fuiste en falacia Una mala me hizo coca Te va a dar la gota Sigue de loca Dije que tú sirves Ve chargando por ropa Siempre lo mismo Pidiendo orgullo Tú no me revisas el ser No reviso el tuyo Cuando no se puede No se puede Tú tienes tu ocho Yo tengo mi nueve Pero que tú tienes tu ocho Yo tengo mi nueve Pero que tú tienes tu ocho Yo tengo mi nueve Pero que tú tienes tu ocho Y tu novio Mejor tú por tu lado Yo por mi lado Y tú desacataste Yo desacataste Y yo no habito Esa que me tenga controlado Con lo que te dé la gana Mami Es que tú a mí no me das nota Ya tú no, Coreana Es que tú a mí no me das nota Ya tú no, Coreana Ya tú no, Coreana Venga acá El final Entonces tú eres La que di que te la sabe toda La más bacana La más tiguerona Yo soy más loco que tú Te va a quedar sola Estás forzando Sabiendo que al final Yo soy la persona Yo o tú Yo soy la persona Tú o yo Yo soy la persona Cuando no se puede No se puede Tú tienes tu ocho Yo tengo mi nueve Tú tienes tu ocho Yo tengo mi nueve Tú tienes tu ocho Yo tengo mi nueve Pero que tú tienes tu ocho Y tu amante Y tu agarre Y tus señores Bendiciones de peso X-95 en la casa Lo quiero, lo quiero De verdad Fileño nuevo Compleza Tú puedes tener tu tucos Tú puedes tener tu tucos Pero yo no cojo esa Tú puedes hacer lo que tú quieras Por tu lado Esa me no me interesa Tú puedes tener tu tucos Tú puedes tener tu tucos Pero yo no cojo esa En la ciudad urbana De X-94-9 Sigue la diversión Viviendo las primeras horas De este año 2016 Un evento gratis y seguro Transmisión en vivo Por color visión Canal 9 Y Canal 25 En todo el país Ya es detrás